Hola, Ru, ¿por qué tardaste tanto? Tu alma es la única que yo subiría a llevarme en persona Hola, ¿qué tal gente? Aquí MrTorle en un nuevo video más para este canal En esta ocasión traigo el video de los emuladores de PC5 para Android Ustedes pueden creerlo, yo no me lo alcanzaba a creer A mí hasta me costaba creerme esto, pero nada Empecemos con el video para no extendernos demasiado con esto Nada gente, si se preguntan por qué estoy hablando yo sobre este tema Pues es muy sencillo, yo estoy hablando sobre este tema porque hay múltiples canales en YouTube Que se dedican a hacer videos sobre estas cosas de los supuestos emuladores Desde ya les voy diciendo que son falsos Si quieren saber cuáles son todos los emuladores que existen en Android en realidad Pues pueden entrar a mi canal y se pueden ver el último video que hice sobre este tema precisamente De todos los emuladores que existen en Android Si de pronto no te gusta como yo narro las cosas o como digo yo las cosas Te puedes ir para otros canales que otros canales de pronto hayan hablado sobre Todos los emuladores que existen en Android y pues simplemente te ves el video de esa persona Y ya, así de fácil, que se preguntan por qué hay personas que hacen esto Pues simplemente lo hacen, ¿para qué? Para tener visita o para llegar a poder monetizar en YouTube Si de pronto ya están monetizando pues simplemente para que ya puedan estar ganando dinero con YouTube Monetizando así de fácil, haciendo este poco de locura Diciendo un poco de cosas que en realidad no existen y así de fácil Que también les voy diciendo que en la Play Store también hay aplicaciones sobre esta No descarguen ninguna aplicación sobre esta de la Play Store Si de pronto ven que la aplicación está ahí, ajá, medio turba y así Investiga, investiga, compa Te puedes venir a YouTube y puedes buscar en algún Ahí, tal emulador, tal, ese, real, tal cosa, así Y lo puedes buscar y ahí te va De pronto te aparezca algo sobre el tema y te digan de pronto si es falso o en verdad existe Te lo voy diciendo, aquí les voy a mostrar unas cuantas de algunas que me encontré yo en la Play Store Que en verdad esas aplicaciones no existen Así de fácil Si se pregunta si hay un emulador de PC5, pues en realidad sí lo hay Es solamente que está en PC Se llama Kitty el emulador y creo que ni siquiera es de PC5 Es de PC4 y está tratando de tener compatibilidad con PC5, creo Ojo, no estoy muy seguro, ¿por qué? Porque yo no investigo mucho sobre la emulación en PC ¿Por qué? Pues porque simplemente yo no tengo PC y yo no le veo necesidad sobre investigar sobre estos temas sin que yo tenga eso Y nada, eso es básicamente todo Nos vemos en un próximo video Yo soy MrTroll, hasta la próxima Ten precaución con todo lo que descargue que de pronto puede tener virus Y nada, eso fue todo, hasta la próxima Chau, chau